Un vídeo que circula en Internet publicado por un movimiento llamado, The International Tribunal Intocrimes of Chulian State, muestra el realto de quien dice ser testigo del asesinato de una nena de siete años en manos del ex-papua de la Iglesia Católica, Josef Ratzinger, Benedicto XVI. Vi a Josef Ratzinger asesinar a una pequeña niña en Francia en el otoño de 1987, según declara la testigo, que fue una participante regular de rituales de tortura y asesinato de niños. Fue feo y horrible, y no pasó solo una vez. Ratzinger tomó parte. El y, el cardenal católico holandés, Alfrinque junto al, fundador del club Bilderberg, Príncipe y Bernad eran algunos de los más prominentes hombres que tomaron parte. Algunas especulaciones conspiranoicas señalan que el actual Papa Francisco estaría encubriendo a Ratzinger y que eso habría motivado algunas de las versiones que circularon en los últimos días sobre la posible renuncia de Bergoglio al papado. El vídeo forma parte de un entramado de denuncias, conspiranoicas, que señalan a la Iglesia Católica como parte del entramado satánico que realiza rituales arcanos para someter a la humanidad. Fuera de la conspiranoia, la denuncia huele más a otra operación contra la Iglesia, que a una secuencia real.